Hemos finalizado el proyecto y vamos a sacar a contratación las obras de rehabilitación del molino de viento del Algar, que forma parte de nuestra historia y de todo nuestro patrimonio. Tenemos muy claro que estos elementos no debían perderse y por eso, desde la Concejalía de Patrimonio Arqueológico, estamos trabajando durante toda la legislatura en este proyecto de recuperación de los molinos de viento de titularidad municipal. Pero vamos a seguir haciéndolo, porque nuestro objetivo es propiciar que el resto de molinos que son de titularidad privada también se puedan rehabilitar. La ubicación del molino del Algar, que se encuentra situado entre dos viviendas de la calle La Paz, es cierto que está complicando y complica algo, por no decir bastante, los trabajos de rehabilitación. Por eso fue necesario redactar un proyecto que se adecuara a las especificaciones que recogía el plan director de los molinos de viento. También tuvimos que hacer un estudio y autorización por parte de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Con esto trato de explicar que ha sido un proceso complejo debido a la singularidad de este molino. Pero, por fin, ponemos en marcha el proceso de rehabilitación, que es lo importante. Hay que recordar que entre la pasada legislatura y esta hemos restaurado la Casa Molino del Monte Sacro, el Molino Zabala, el del Molinete, el de las Piedras, el que se encuentra en los Mateos, recuperando también de esta forma un patrimonio esencial de nuestra historia. Por eso la verdad que me siento especialmente orgullosa de esta gestión en materia de rehabilitación de los molinos de viento, una seña de identidad del campo de Cartagena y por la que vamos a seguir apostando. ¡Gracias!